¿Cómo te llamas? Adriana Lorena de Estadística Altaño ¡Qué nombre tan lindo! ¿De qué parte de España eres? De aquí de España, Madrid ¡Ah, Madrid! ¡Qué bien! ¿Tienes familia en Colombia? Eh, sí Mi tío Gerardo Mi padrino Norbey Mis primas, Alejandra Y Daniela ¿De qué parte de Colombia son ellos? De Peril De Pereira, muy bien ¿Y quieres enviarle un saludo a todos los familiares en Colombia? Eh, les deseo Eh, Feliz Navidad Eh, a todos Los de Colombia Eh, no solo a mi familia, a todos Y un próspero año Nuevo de 2016 ¡Muy bien! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Oh!